Buenos días por esta parte del mundo. Para los que no me conocen me presento, mi nombre es Naila y les doy la bienvenida a mi canal. Si me sigues de hace tiempo sabes que llevo varios meses por ahí desaparecida y a lo mejor te preguntarás por qué o a lo mejor no. Pero hoy vengo a contarles el por qué de mi ausencia en esta plataforma. Mis seguidores antiguos sabrán que estaba terminando de hacer mi licenciatura y es oficial, ya me gradué, ya recibí mi título, ya todo. Ese video lo tengo pendiente, lo tengo grabado, tengo que editarlo, simplemente quiero hacer algo un poco especial y por eso todavía cuatro meses después, casi cinco, no he editado ese video. Pero de que lo voy a hacer, tenganlo por seguro, porque fue un momento importante en mi vida, un momento que quiero recordar y básicamente YouTube para mí se ha vuelto un diario visual de mi vida. Y por eso es que hoy, cuatro meses después de no compartirle absolutamente nada, vuelvo a él. Voy a contarles un poco más o menos por la ribita de lo que he estado pasando estos meses y voy a tratar de ser escueta y hablar lo justo, porque me pierdo y hablo mucho. Una vez pasada la graduación, el furor y la euforia de ese logro que había alcanzado, comencé a tener mucho miedo. Siéndole sincero, ha sido uno de los momentos en los cuales he sentido mucho miedo en mi vida, porque fue como que un salto a una nueva realidad, una realidad en la que ya no volvería a ser ni estudiante, ni me volvería a enfrentar a un aula, ya no habría más exámenes, ya nada de esas cosas. Y era como que ahora sí, 100% al trabajo, porque ya de antes sí trabajaba, pero también estudiaba y no sé cómo decirlo, pero de alguna forma no era como que me lo tomara tan en serio, aunque sí tenía un trabajo serio. Pero ahora era como que tienes que estar en un trabajo al 100%, tienes que enfocarte en eso. Y fueron cuatro meses difíciles, no compartí contenido porque no es mi contenido compartir las cosas malas, las cosas negativas y realmente en ese tiempo no estaba siendo la persona más positiva del mundo, no veía nada bueno. Fue un tiempo bastante difícil, como ya he dicho en varias ocasiones. Entre todo ese caos y esa confusión y ese dilema existencial, vi una pequeña luz y dije, me quedé sin plan B, ya no hay plan B, me voy a dedicar a esto y punto. Y que sea lo que tenga que ser, no me importa cuán difícil sea, lo estoy intentando, actualmente sigo intentándolo. Y es que me estoy dedicando a la fotografía. Si ves mis videos de antes, a lo mejor me has visto con una cámara, soy aficionada, pero decidí ahora sí dedicarle más tiempo a ella. ¿Por qué? Porque me hace feliz. Voy a contar algunas anécdotas. Por ejemplo, cuando era niña, recuerdo que peinaba a mis primas y les tiraba fotos con un teléfono de 2 o 6 megapíxeles en aquellos años. Y cuando cumplí 15 años, me hicieron una entrevista para ponerla en la revista esta que te hacen en la foto de los 15. Y había una pregunta que te ponían la pregunta y tú tenías que completarlo, que decía, en un futuro seré y yo puse fotógrafa. Y hoy, tantos años después, ya cumplí 22 años y eso fue con 14. Estoy dispuesta a comenzar a cumplirme ese sueño que tenía cuando era una niña y a comenzar a, de cierta manera, vivir haciendo lo que me gusta. No es un camino fácil, creo que ninguna carrera que tenga que ver con artes es un camino fácil. Pero creo que mientras me haga feliz, es lo que voy a hacer. Hoy mismo recogí también mi certificado de un curso de camarógrafa que hice. Y bueno, pues nada, con eso tengo la esperanza de poder conseguir un trabajo en este mundo que me gusta. Bueno, nada, este video realmente lo hice como para ponerlos un poco al tanto y que fuera de cierta manera marcar a mi regreso. Quiero ver este video dentro de unos años y poder decir que lo logré. Poder decir que sí, pude salir adelante haciendo lo que amaba. Y creo que eso es lo que realmente importa. Que estoy dispuesta a intentarlo. Bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Les mando besos. ¡Chao! Los voy a mantener autorizados ahora sí, ya no me vuelvo a perder. ¡Gracias!